Bueno, hay varias novedades en esta temporada, en particular en Catedral estamos continuando un plan de reconversión de la montaña que ya comenzó hace cuatro años de la administración nueva que tiene el cerro, que hoy pertenece todo al grupo Vía Bariloche. En esta temporada específicamente se invirtieron más de cuatro millones de dólares en diferentes cosas, pero siempre buscando que la calidad y la prestación final del cliente sea la mejor. Bueno, una de las grandes novedades que tiene Catedral en estos últimos años es que la montaña está netamente segmentada y no hay un solo cliente, un solo pasajero que no podamos recibir, que no tenga su producto y su lugar específico. Contamos con más de 7.000 camas, con alojamientos de diferentes categorías, desde hoteles 5, 4, 3 estrellas, tipo apart. Hay una gran oferta gastronómica, lugares donde alquilar ropa, equipos, escuelas. Trabajamos intensamente sobre la familia. La idea y las vacaciones ideales es que cada uno tenga su lugar y puedan estar contenidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de los padres que tienen chicos más chiquitos, los medios de elevación de los menores incluyen el acceso al Kids Club, que es como clave, porque los chicos son un poco impredecibles, sobre todo entre los 3 y 11 años, por ahí un día están cansados, no quieren esquiar, bueno, entonces está bueno que tengan un lugar donde estar contenido, jugar. Bueno, lo mismo, tenemos un servicio que no es gratuito, que tiene un costo adicional, pero es la guardería infantil para chiquitos desde 45 días hasta 3 años. Imaginate que ahí es muy importante, porque la atención es prácticamente uno a uno. Bueno, esta conexión nos permite llegar a un montón de lugares más del interior del país, que hasta ahora sí o sí tenían que pasar por Buenos Aires. Así que nada, estamos muy contentos, los esperamos a todos, realmente tenemos un producto para cada uno en particular. Como te decía, estamos trabajando intensamente sobre la familia, no hace falta que sean recontraesquiadores, no, hay lugar para todos, para los recontraesquiadores, para los que nunca esquiaron, para los que simplemente llegan a Bariloche como un destino y quieren disfrutar un poco de la nieve, hacer alguna actividad como raquetas, trineos, donas, nada, los estamos esperando con todo. Gracias. 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 Gracias.